Vamos a convocar hoy a distintos organismos para sumarnos y trabajar todo el año en respaldar o por lo menos hacer evidente que el mundo necesita una nueva forma de tratar a los emigrantes. Nuestro desafío es construir la sociedad de la convivencia. Acepto al otro tal cual es, con todo lo que tiene, con su baraja histórico, con sus costumbres, con sus características, con sus conductas y él nace cerca del mismo modo. Es aprender a ponernos en los zapatos del otro y caminar por esos zapatos.